... Todos en alguna ocasión hemos dicho eso del mundo es un pañuelo... ...y para demostrar que cualquier rincón, español o extranjero... ...es bueno para encontrarse con un alcalaino... ...os invitamos a viajar con nosotros... ...de la mano de nuestros paisanos... ...empezaremos en Inglaterra, concretamente en Leeds... ...donde la joven Ana Cano enseña español. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ana, soy de Alcalá de Real... ...y llevo viviendo en 3 de unidos... ...y nada más ni nada menos que 3 años, se dice pronto... ...y me vine a Inglaterra por el buen clima y la buena comida que me encanta... ...y sí, aunque yo voy viviendo 3 años en Reino Unido... ...este es mi primer año viviendo en Leeds... ...Leeds es la ciudad en la que estamos ahora mismo... ...esta ciudad está en el norte de Inglaterra... ...y es una de las ciudades más grandes del Reino Unido... ...la tercera... ...tiene 4 universidades... ...que son inmensas... ...por lo que la vida estudiantil... ...es... ...es muy importante aquí... ...hay mucha gente siempre... ...siempre hay algo que hacer... ...vaya, que... ...nunca tienen tiempo de aburrir... ...me vine aquí por motivos de trabajo... ...porque enseño español... ...y... ...el poco tiempo que llevo en esta ciudad... ...tengo que decir que soy enamorada de esta ciudad... ...es preciosa... ...me lo paso genial... ...así que... ...ahora mismo... ...me encanta vivir aquí... ...eh... ...os he traído a este sitio... ...porque es uno de mis sitios favoritos en Leeds... ...estamos en el ayuntamiento de Leeds... ...eh... ...aquí... ...eh... ...muy ruidoso... ...y... ...sí... ...eh... ...aquí se celebran normalmente bodas... ...y demás, siempre hay algún evento... ...y... ...nada... ...espero que os guste... ...este edificio tan magnífico... ...ya hemos dicho que Ana... ...es profesora de español... ...pero vamos a ver ahora... ...dónde, cuándo... ...y cómo lo hace... ...bueno... ...ahora os voy a enseñar... ...eh... ...el lugar donde trabajo... ...eh... ...enseño español en un instituto... ...eh... ...que es de lunes a viernes... ...así que... ...aquí paso... ...la mayor parte de mi tiempo... ...eh... ...aunque trabajo mucho... ...y es muy duro ser profesora aquí... ...me encanta... ...me encanta enseñar mi propia lengua... ...mi propia cultura... ...eh... ...además... ...la enseñanza... ...es muy diferente... ...eh... ...como hay en España... ...aquí... ...eh... ...el trato profesor-alumno... ...es mucho más cercano... ...aquí somos psicólogos... ...profesores... ...padres... ...amigos... ...cuidadores... ...todo al mismo tiempo... ...pero... ...sí... ...la verdad que me gusta mucho... ...y... ...el español se enseña... ...muy enfocado a la conversación... ...es más en sentido práctico... ...no... ...damos un poco de... ...un poco de gramática... ...pero tampoco... ...tanto... ...eh... ...vamos a ir dentro de unos meses a España... ...por lo que tenemos muchas ganas... ...y estamos muy contentos de... ...de... ...ese viaje que vamos a hacer... ...y sí... ...aquí os puedo enseñar un poco más... ...como... ...con qué materiales... ...trabajamos en el aula de español... ...tenemos la pizarra... ...hoy vamos a dar... ...el subjuntivo... ...aquí tengo... ...un mapa... ...de España... ...en el que siempre les muestro a los alumnos... ...de dónde vengo... ...y les digo... ...yo vengo de Alcalá la Real... ...que es un pueblo... ...y ahí lo tienen... ...y ya saben de dónde vengo... ...y tenemos muchos... ...pósters... ...diccionarios... ...mucho material... ...ordenadores... ...la televisión... ...sí... ...contamos con... ...muchas tecnologías... ...y nos lo pasamos muy bien... ...qué tal... ...si aprovechamos un ratito... ...y nos vamos de turismo... ...por esta ciudad inglesa... ...le hemos pedido... ...a nuestra protagonista... ...que nos enseñe... ...algún rincón especial... ...a ver dónde nos lleva... ...bueno... ...ahora... ...mi monumento favorito... ...el Leeds... ...esta es... ...una parte muy difícil... ...la verdad... ...porque... ...Leeds... ...el norte de Inglaterra... ...esta ciudad que es conocida... ...por ser más fea... ...que un frigorífico por detrás... ...y ahora tengo que hablar... ...sobre mi monumento favorito... ...pero bueno... ...algo sí que hay... ...no hay... ...sobre todo en el tema cultural... ...e histórico... ...eh... ...la Segunda Guerra Mundial... ...es... ...una parte muy importante... ...en Inglaterra... ...y a día de hoy... ...todavía... ...sigue recordándose cada año... ...por eso aquí... ...tenemos este monumento... ...eh... ...en memoria de... ...todas las personas... ...que murieron durante... ...la Segunda Guerra Mundial... ...especialmente el Leeds... ...aquí... ...eh... ...cada 8 de noviembre... ...se celebra... ...el día... ...el Remembrance Day... ...que es el día histórico... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...y todo el mundo lleva... ...eh... ...el símbolo... ...de la guerra... ...que es una amapola... ...por eso aquí tenemos... ...eh... ...este monumento rodeado de amapolas... ...eh... ...aprende un poco... ...de cómo afectó... ...la Guerra Mundial... ...a... ...a... ...a esa ciudad... ...entonces ahora estoy descubriendo un poco... ...sobre cómo afectó la guerra... ...el Leeds... ...es bastante interesante... ...de momento... ...sabemos que Ana... ...lleva tres años en Inglaterra... ...que está muy puesta en la historia... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...y que disfruta enseñando español... ...de lunes a viernes... ...pero no todo va a ser trabajo... ...para desconectar... ...nada mejor... ...que irse de compras... ...muy bien... ¡Oh! ¡Hola! Os lo habéis pillado aquí... ...estaba tocando un poco el piano... ...bueno... ...aunque no os lo creáis... ...estamos en el pleno centro comercial... ...de Leeds... ...vale... ...se llama Trinity... ...y... ...es fantástico... ...aquí... ...hoy está... ...mira... ...está de compras... ...en Primark... ...la mejor tienda de Leeds... ...y la más barata... ...está ahí... ...es una tienda fantástica... ...a los españoles no... ...me encanta... ...siempre vengo aquí con mi amigo... ...y ahora... ...me voy a ir a comer... ...a un restaurante... ...que tiene comida de todo el mundo... ...que se llama... ...Trinity Kitchen... ...que está por allí... ...aquí suelo venir los fines de semana... ...cuando tengo tiempo libre... ...para descansar... ...relajarme un poco... ...y sí... ...tocar un poco el piano... ...de todo... ...conocemos las razones... ...que mantienen a esta Alcalaina... ...alejada de su tierra natal... ...pero no vamos a despedirnos... ...sin saber... ...si piensa volver... ...esta es mi casa... ...es una casa de estilo victoriano... ...en Inglaterra... ...en pleno barrio de estudiantes... ...y gente joven... ...y... ...ya veréis... ...es una casa estupenda... ...aquí tenemos la entrada... ...adelante... ...eh... ...os puedo enseñar el salón... ...aquí es donde... ...me relajo cuando vengo de trabajar... ...uh... ...no hay nada como... ...descansar, ¿no?... ...después de un día de trabajo... ...siempre suelo venir... ...ahí... ...pongo... ...un poco la tele... ...eh... ...veo la BBC... ...y demás... ...y... ...sí... ...es... ...es una casa bastante bonita... ...pero... ...muy caro... ...aquí el alquiler en Inglaterra... ...es bastante caro... ...la verdad... ...que no... ...eh... ...sí... ...ahora caí de la tele... ...y bueno... ...ya está... ...eh... ...para acabar ya el vídeo... ...eh... ...pues... ...a ver... ...ajá... ...eh... ...me gustaría saludar... ...eh... ...a... ...a... ...todas las personas... ...que conozco en Alcalá Real... ...especialmente a... ...a mi familia... ...a mis amigos... ...que lo he hecho mucho de menos... ...la verdad que es lo que más se echa de menos... ...cuando... ...vives... ...tan lejos de... ...de tu casa... ...pero... ...al mismo tiempo... ...al mismo estoy muy feliz aquí... ...no... ...no tengo plan de volver a... ...a España... ...sí que siempre voy por vacaciones... ...estuve hace una semana... ...en septiembre estuve... ...eh... ...en Alcalá... ...y... ...iré otra vez en Navidad... ...así que sí... ...suele ir bastante... ...y... ...nada... ...quería... ...ah sí... ...que... ...tengo una amiga... ...que se llama Victoria... ...que vive en Chile... ...así que... ...me gustaría que ella también grabara este vídeo... ...para que... ...perdiéramos ver cómo es su vida allí... ...así que nada... ...un saludo para ti también Victoria... ...y muchas gracias... ...por haberme ofrecido... ...poder participar... ...en... ...en... ...este... ...vídeo... ...me ha encantado mostraros cómo es mi vida aquí... ...y... ...un saludo muy grande... ...y nada... ...aquí tenéis casa para lo que queráis... ...menos para comer, para dormir... ...para lo que queráis... ...adiós... ...muchas gracias a ti Ana... ...y suerte en Inglaterra... ...si quieres participar... ...o conoces a alguien que resida fuera de Alcalá... ...contacta con nosotros... ...a través de alcalatv.com... ...porque... ...estamos de acuerdo... ...el mundo... ...es un pañuelo... 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 ...es un pañuelo...